Se olvidan que en Andalucía había un 35% de abstención de andaluces que estaban hartos y cansados y no votaban a nadie. Más todos los que hartos y cansados de los engaños del Partido Popular, del Partido Socialista, de Ciudadanos, de Podemos, etc. van a cambiar el día 2 de diciembre su voto hacia una opción política que viene a limpiar la Junta de Andalucía de arriba a abajo. Señor Ortega, evidentemente el tema que nos ocupa son las expectativas de Vox de cara a estas andaluzas y el recelo que despierta en otras formaciones, pero no quiero desaprovechar la oportunidad de conversar con usted para preguntarle, aunque sea brevemente, por Gibraltar. Conociendo que usted ha sido un activista, defensor activo del Gibraltar español, ¿qué le parece la negociación de Brexit y lo que publica hoy diario ABC? Una carta según la cual el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nos ha mentido al decir que tenía una triple garantía de que nuestro país podría mantener capacidad de decisión sobre el Peñón. Pues mire, lo explicábamos antes de ayer en un acto en la línea de la Concepción, a todos los que se acercaron a saludarnos y a escuchar nuestras propuestas, y lo dijimos de esta manera. En primer lugar, por dignidad nacional y por respeto a la soberanía nacional, ese acuerdo tenía que haber sido rechazado, tenía que haberse vetado por parte de un Gobierno de España que se preocupase por los intereses generales de España. Segundo, nosotros llevamos la propuesta de que hay que poner en marcha, y es lo que van a defender nuestros diputados autonómicos nada más que lleguen al Parlamento Andaluz, un gran plan de reactivación del campo de Gibraltar, un auténtico proyecto, como no se ha hecho nunca, de crear una gigantesca zona franca, una zona especial de apoyo y de desarrollo económico e industrial que permita cortar ese secuestro, porque al final, hay que llamarlo de esa manera, ese secuestro, esa situación de dependencia forjada en la que se encuentran, por desgracia, muchos compatriotas nuestros que tienen que ir a ganarse el pan a esa colonia de piratas de Gibraltar. Colonia, por cierto, que cuando ayer visitábamos las planeadoras, las lanchas de la Guardia Civil que han sido atacadas por planeadoras del narcotráfico, también nos decían los guardias civiles, la Policía Nacional, los servicios de vigilancia aduanera, que están solos y abandonados en una lucha totalmente desigual contra el narcotráfico, contra las mafias y contra el acoso permanente de las patrulleras. Por tanto, por concretar su pregunta, tenía que haber habido un veto por parte del Gobierno español, y lo que tendría que estar haciéndose en este momento es empezar a trabajar para lograr que de una vez por todas se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas sobre la descolonización de un territorio como es un territorio ocupado, una colonia, la última colonia en Europa, que es Gibraltar. Don Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Pues muchísimas gracias, un saludo para todos ustedes. Un saludo, muy buenas noches.